¿Eres nuevo en GTA V Online o simplemente no tienes dinero pero quieres conseguir cochazos completamente gratis? Pues no te preocupes porque en este vídeo te traigo todos los coches que podemos conseguir de manera gratuita en GTA V Online Simplemente cumpliendo unos requisitos y que sepáis que hay uno valorado en 3 millones de dólares, o sea una completa locura Antes de nada no te olvides de que si te gusta mi contenido me ayudas un montón dándole like y suscribiéndote Y ahora si empezamos con el vídeo El primer coche que podremos conseguir completamente gratis es este de aquí, el Paragon R, valorado aproximadamente en un millón de dólares Como veis es un cochazo, es un deportivo y lo único para conseguirlo tendremos que tener comprado el ático del casino, vale, el único malo Y tendremos que completar las 5 o 6 misiones, no sé cuántas son exactamente, que nos da la chica esta del casino Y es gratis, lo que pasa es que claro, tendremos que tener comprado el casino, pero el coche en sí es gratuito Lo único malo que la última misión es súper complicada, las demás son muy fáciles de hacer, pero la última es muy complicada Tienes que ir con sigilo como veis aquí, o si no pues puedes ir a lo loco con un Kuruma e ir matando a todo el mundo Como veis también es otra buena opción Y lo dicho son misiones muy facilitas, menos esta última ya que son muchos enemigos, ya que tenemos que destrozar un helicóptero en movimiento Vale, este es el vehículo más difícil de conseguir de todo el top, así que no os preocupéis Y lo dicho, simplemente matamos aquí a todo el mundo, hacemos un bowling como veis aquí Y pues simplemente después destrozamos el helicóptero Te aconsejo que si tienes algún amigo te ayude a hacer esta misión porque si no se te va a complicar mucho, vale Si no puedes ir al Discord del canal que lo tienes en la descripción y hacer amigos Como veis una vez completamos esta última misión nos dice que Agatha Baker nos tiene un regalito esperando en el muelle Y adivinad que es, pues es este pedazo de coche que os he mostrado al principio, el Paragon R Así que nada, aquí tenéis el proceso para ganar este coche, no os preocupéis que no voy a poner todos los procesos, vale Ya que sería muy largo el vídeo y como veis una vez entramos simplemente pues seleccionamos el garaje al cual lo queremos mandar Y este coche es tremendo porque nos viene ya con ametrallador incorporada como veis Y también podemos usar las armas de nuestro inventario lo cual es bastante top Además que nos viene bastante blindado, o sea que es una joyita de coche que podemos conseguir completamente gratis Lo único malo que tendremos que tener comprado el casino, vale, eso es lo único malo Pero bueno, por lo menos una vez tengamos el casino podremos obtener este coche de un millón de dólares completamente gratuito Así que nada, aquí tenéis el primer coche gratuito, el Paragon R Repito, no voy a poner todos los procedimientos, vale, para que no se alargue el vídeo Pero si obviamente que os lo voy a explicar Continuamos con un 3 en 1 y son estos pedazos de coches que vais a ver aquí Primero el Duco de Ad que es este pedazo de bólido super blindado, vale, que podemos conseguir completamente gratis La verdad que es un cochazo, ya sabéis que es el Dodge Charger de Fast and Furious de la película 8 si no me equivoco De la del submarino Y como veis lo tendremos completamente gratis también junto al Marshall Y a otro último coche que ahora os voy a enseñar después Como veis lo tenemos aquí completamente gratuito por 0 dólares Y también el LG RH8 que es este deportivo que veis aquí en Venice ¿Y cómo los podemos conseguir? Te preguntarás Pues es muy simple, simplemente tendremos que vincular la cuenta de nuestra consola Ya sea de Playstation, Xbox o también de PC A una cuenta de Social Club Ya sabéis la página oficial de Rockstar Como veis este coche está super blindado y no me dan las balas Simplemente me dan por el agujerito que hay delante y ya está Pero por lo demás está completamente blindado Así que lo dicho, ir simplemente a Google, ponéis Social Club Y os registráis ahí con vuestra cuenta de vuestra consola Y tendréis estos 3 coches completamente gratis Otro vehículo que podremos obtener completamente gratis Es cuando compramos la agencia Como veis una vez estamos aquí en nuestra agencia Da igual la que compre, vale, la más barata también nos sirve Tendremos este Enus Jubilee completamente gratis y blindado Como veis aquí Como veis en Legendary Motorsport Vale aproximadamente 1.650.000 pavos O sea que nada mal la verdad Este coche completamente gratis por comprar la agencia Lo único malo es que a este coche en especial no le podemos hacer ningún tipo de tuneo Vale, ya que es como el coche oficial de la agencia Pero bueno, lo bueno que tiene es que lo podemos llamar en cualquier momento Desde cualquier parte del mapa Así que es como si tuviésemos otro coche más Pero lo único malo es que no le podemos hacer tuneos Pero bueno, es un coche gratis Pues no nos vamos a quejar, ¿no? Los siguientes coches que os traigo es un 2x1 Como veis es el Brickade Y también la Manchester Scout tipo C Que solamente se puede conseguir de la forma que te voy a comentar Como veis es un camión gigante Y aquí tenéis la motito Como veis el precio de este Brickade De este 750.000 dólares Yo le tengo el precio especial ¿Vale? Por eso me sale tan baratito Entre comillas Pero vale bastante más Repito, la Manchester Scout tipo C Solamente se desbloquea Haciendo lo que te voy a decir Como veis es un camión Súper potente Y que resiste bastantes misiles Como veis tenemos la moto aquí también Detrás ¿Vale? Es un detalle que me gusta bastante ¿Y cómo conseguimos estos 2 coches completamente gratis? Pues bueno Tendremos que venir a la R Que nos sale aquí Justo en este parte del mapa ¿Vale? Al lado de la casa de Trevor No confundir con la R Que tenemos aquí al lado Una vez completemos esta misión preparatoria Por así decirlo Se nos desbloquearán las misiones de DAX De primera dosis Que son unas 5 o 6 misiones Y cuando terminemos esas 5 o 6 misiones Nos regalarán mucho dinero ¿Vale? Nos dan mucho dinero esas misiones Pero aparte también nos van a dar este pedazo De camión super blindado Y la opción de tener Esta pedazo de Manchester Scout tipo C Exclusiva ¿Vale? O sea que no está mal Nos dan aproximadamente Medio millón de dólares Y como veis La moto la podemos solicitar Desde el menú de interacción Y el camión también ¿Vale? Así que está muy guay Esta moto Si no la has probado nunca ¿Vale? Es una Manchester Scout Normal y corriente Pero tipo C ¿Vale? Por algún motivo Pero bueno Como ya sabéis La Manchester Scout Tiene la opción de hacer El caballito infinito O sea es una gozada Hacer caballito con esta moto Y si te aburres Te recomiendo Que pruebes a dar la vuelta al mapa Con la Manchester Scout Haciendo el caballito ¿Vale? Es una misión Bastante larga Pero que te puedes divertir Bastante Lo malo es como te caigas Que tienes que empezar de cero Pero bueno Ahí te dejo ese pequeño reto Por si te aburres Continuamos con el BF Webby Que es este pedazo de bicharraco Que veis aquí Bueno no es este exactamente Esta es la versión mejorada En Venice ¿Vale? Pero el coche que nos van a dar Completamente gratis Es el siguiente que os voy a mostrar Es el coche base Como veis este es el BF Webby Base El que nos van a regalar Y este si lo queremos mejorar Al Venice ¿Vale? Que es un cochazo Es el más rápido de todo el juego Si mejor ha dejado ¿Cómo lo conseguimos? Muy fácil Como ya sabéis Dave el inglés Es un cansino Que siempre nos está pidiendo favores ¿De acuerdo? Pues si completamos Sus 5 favores Cuando nos llame Dave nos traerá un regalito Y nos regalará El BF Webby Versión base Y luego lo podemos mejorar A Venice si queremos Aunque cuesta un poquito de dinero Pero es un coche Completamente gratis Y pasará lo mismo Que con el Paragon R ¿Vale? Nos marcarán un sitio En el mapa Y tendremos que ir a por él Continuamos con este pedazo De cochazo de lujo O sea mirad Que maldita locura De coche Es eléctrico Por cierto Y está valorado Atención Cuidado En 2.900.000 dólares O sea prácticamente 3 millones de dólares El cual podemos conseguir Completamente gratis Y no te estoy mintiendo ¿Cómo lo podremos conseguir Completamente gratis? Pues bueno Si recordáis Las misiones de DAX Os hablé de una primera dosis Pues también hay una segunda dosis Si completamos Esta segunda parte De las misiones ¿Vale? De la D que sale en el mapa Esta es la R que os decía En la tienda No os confundáis Con la otra Que está aquí ¿Vale? Si no la de la izquierda En la tienda Esa extraña Pues lo dicho Si hacemos también La segunda fase De la dosis Nos van a regalar Aparte de más dinero Nos van a también A regalar Este pedazo de coche Pasará lo mismo Que con el Paragon R ¿Vale? Nos dirá que DAX Tiene un regalo Para nosotros ¿Vale? O cualquier mensajito De este estilo Y nos pondrá Un coche en el mapa El cual simplemente Vamos a por él Seleccionamos un garaje Y pasará lo mismo Que con el Paragon R Nos lo quedaremos Para siempre Y lo bueno Es que le podemos Hacer cualquier tuneo ¿Vale? No es como el Jubilee De la agencia Que no le podemos tunear Este coche Lo podemos tunear A nuestro antojo Le podemos poner El color que nosotros Queramos Sin ningún tipo De problema Y tiene una aceleración Este coche Brutal ¿Vale? O sea es muy bueno O sea que si no tienes Un coche muy rápido En tu poder Invierte un poquito De tiempo En hacer estas misiones De la primera dosis Que te van a dar Un camión Te van a dar Una moto Muchísimo dinero Aproximadamente Un millón de dólares Y también Este pedazo De Ocelot Virtu valorado En 3 millones De dólares O sea una completa locura No me digáis Que no merece la pena Hacer estas misiones Así que nada Espero que te haya encantado Este pedazo de vídeo Ya hemos llegado A los 100.000 suscriptores El día de hoy Muchísimas gracias a todos De verdad He cumplido un sueño Y voy a seguir esforzándome Para que podamos Seguir creciendo Y traer el mejor contenido De GTA V Online Así que si te ha gustado Este vídeo Porfa suscríbete Y dale like Que gratis joder Y me ayudas un montón Tienes mi Instagram Y mi TikTok En la descripción Subo contenido casi diario Por si me quieres seguir También el Discord Del canal Para hacer amigos Y ahora si nos vemos En el próximo vídeo Chao